Hace unos minutos, aquí en la avenida España, hubo una explosión Bueno, seguimos reportando, mi gente, esta, la tormenta veril Podemos ver que esta calle está cerrada para tomar las precauciones Esta calle una vez tuvo un derrumbe durante una tormenta Así que las autoridades la cerraron Esta es la calle que se encuentra a orilla del río Sama Y esta calle, más adelante, tiene como una pequeña cañada que se crece cuando sube la marea Entonces las autoridades han cerrado esta calle en medida de precaución Al lado del puente flotante, el río Sama, se ve caudaloso Pueden ver como están saliendo todos los escombros Vemos esos dos tortolitos ahí, no sé qué diablo están haciendo esos dos En una tormenta Y ellos están en amor, pero nada, seguimos reportando, mi gente Bueno, mi gente, ustedes están viendo aquí como se ven las olas del mar Caribe Estamos aquí en el malecón, muchas autoridades en la calle Protegiendo a los ciudadanos Vemos como han clasurado este finfuan Porque ahorita había un charlatán ahí en plena tormenta Y él estaba en su finfuan Eso es lo que se vive aquí en República Dominicana Acerca de este huracán que supuestamente ha bajado a categoría 4 Podemos ver como las autoridades están patrullando para asegurarse de que todo pase con normalidad Defensa civil tirado en la calle Las olas estaban saliendo del mar Las olas estaban pasando para la calle Miren la arena Esa arena que ustedes ven ahí en la calle Es producto del mar que la expulsó en un oleaje muy agresivo Enfócame para allá, miren cómo se ve eso Como tenebroso Ustedes ven como la neblina, la tiniebla Eso se ve de película, mi gente Incluso el mar no se puede ver ni siquiera el horizonte Que no transiten por aquí, por esta calle Ya que hay un oleaje fuerte Y puede que su vehículo sea impactado con algún escombro proveniente del mar Continuamos en este reportaje Según el meteorólogo John Morales Esta tormenta pasará a 325 kilómetros de República Dominicana Y puede que su paso por el país deje más de 150 milímetros de lluvia En un país donde cuando cae una harina En un país donde cae una harinita Y ya todos los barrios están inundados Y hay que andar en yola Así que yo temo por República Dominicana En este momento Pueden ver el oleaje Que esto está increíble No sé si ustedes logran verlo como yo lo veo No sé si las imágenes le hacen honor A lo profundo y lo tenebroso que se ve El mar Caribe, mi gente Esto está terrible Esta tormenta dejó daño significativo en Granada y Barbados Donde pasó y arrasó Según puede verse en imágenes colgadas en las redes sociales Esperemos que aquí en República Dominicana no pase nada similar Hasta ahora no se reporta ninguna baja significativa hablando de vidas humanas Así que, de mierda Durante esa vaina Bueno mi gente, ustedes están viendo el mar Está quillado Está quillado el mar Pueden ver detrás de mí, mi gente A las autoridades Haciendo su trabajo Protegiendo a los ciudadanos Vimos todo el malecón solitario No hay ninguna persona aquí Porque ustedes saben que la gente a veces quiere salir a bañarse A hacer lo que era En momentos de huracán El dominicano es así, muy curioso Y hay que estar precavido El COE dio una sugerencia Dice que usted se quede en su casa Que no salga para la calle ni a bañarse Porque los vientos están muy feroz Y una hojecín, un escombro puede alcanzarlo Y guindalotene Así que quédese en su casa No salga para informarlo Estamos nosotros Que tenemos esta labor de salir a informarle a usted Quédese en su casa No venga a salir a la calle Continuamos Nos encontramos en la avenida España Donde todo transcurre con normalidad Al parecer ya los vientos Se han calmado un poco El oleaje se mantiene un poco intenso Pero ya la lluvia también ha cesado Y hace unos minutos Aquí en la avenida España Hubo una explosión Ustedes pudieron verla Mira, deberían de prohibir el paso Porque, mira ¡Wow! Ese es el peligro de esta manera Deben de prohibir el paso por la avenida España Por favor Pero gracias a Dios No ha habido ninguna pérdida humana Ni material Detrás de mí podemos ver las autoridades Cómo están regulando todo Controlando el tránsito Para que todo transcurra de la mejor manera posible Seguiremos reportando durante este huracán Así que manténgase pegado a la pantalla Hermano, ¿qué estás en la calle con este huracán? Yo vendo ¿Qué tú vendo? Yo curro toda la enfermedad de mamá juana De marico Curro los maricos para los riñones El marico para Tigre que le gustan las rapateras Amanecer rapando Parteras Curro la sinusitis Apretamiento Circulación de la sangre Lo quito a las mujeres De controlamiento de mentración Y vendo de raíces calientes Para la derecha 5 y 6 En la cama Se viene Pero no se le va a ese ¿Y para la gripe que tú tienes ahí? ¿Va a haber gripe ahora con la vaina, con la fiebre? No, porque para la gripe, como le digo Naturalmente Para la gripe El sinusitis dura 5 o 6 días Si tú lo bebes y tú lo escupe Por la boca Pero ponga este de frente para acá Eso es para gente serio Porque la policía te mira Te estás robando ¿Cómo que yo estoy robando? Si ustedes son los que enfocan Y saco todo reprimido No, porque yo te estoy viendo Te estoy viendo que estaba bien Y te quiere embarar ¿Cómo que me quiero embarar? Si yo trabajo con la policía Mire, espérese No, no, ya está bien También yo te creo Yo soy de la dirección ¿Qué estás en la calle? ¿Cómo que yo hago en la calle? ¿Por él preguntando? ¿Te me va a dar golpe ahora? No, buscando el cuarto Mira Dale tu número de 12 a la gente ahí Para que te pidan la botella ¿Mi número? No ¿Tampoco? ¿Tus redes sociales? ¿Qué ustedes necesitan? ¿Qué es lo que? Está bien, ya Sigue, sigue vendiendo Buena venta Ojalá que vendan mucho ¿Está prohibido el paso Para la avenida de España? Sí, señor ¿Por qué la cerraron la calle? Hay un fuerte oleaje ahí En lo que es la avenida de España El cual está trayendo también Escombros hacia la calle Está llegando hacia el alambrado El cual también está causando una explosión Y pues estamos tomando bebida Para tratar de que No tengamos una pérdida humana aquí El video que está viral en las redes sociales Donde se ve una explosión ¿Eso fue un transformador o un rayo eso? Eso es lo que pasa con el alambrado Ah, ok Eso fue producto del niño eléctrico Exactamente Pero no pasó nada Gracias a Dios Hasta ahora como usted ve El desempeño de las autoridades ¿Cómo ha sido hasta ahora Frente a esta tormenta? Ha sido bien Porque Aparte de eso O sea No hemos tenido ninguna pérdida No ha habido Un vehículo que haya chocado Ni un poste de luz Nada de eso O sea Todo está corriendo con normalidad La avenida España Ustedes la ven Como la han cerrado las autoridades Para evitar Que pase Algún accidente mayor Vamos allá Bueno mi gente Aquí estamos En la avenida España Ustedes están viendo Cómo está El mar El oleaje Esto Wow Grábame esa ola Mira cómo se ve esa ola Mira Mira, mira, mira Ya ustedes pueden ver Cómo está La avenida España Las autoridades Han cerrado esta calle Aunque siempre aparece Uno que otro vehículo Pero las autoridades Tienen un retén En el principio Y al final Ya como ustedes pudieron ver Hablamos Con Ahmed Y nos dijeron Y nos explicaron El por qué Cerraron la calle Por este mismo Oleaje Que está Incluso Arrojando Escombros Desde el mar Hacia las calles Enfócame para allá Para que vean Cómo Cómo está Totalmente Destruido Por los vientos Y supongo Que por el oleaje También Porque Las olas Están pasando Para la calle Para la avenida España Así que Si usted No tiene por qué Pasar por esta avenida Lo recomendable Es que no pase Busquen vías Alternas Ven acá menor Bien Claro que lo ¿Qué tú haces en la calle Con esta tormenta? Yo te voy a hacer una pregunta ¿Qué uno hace en la casa? Mejor metido Porque dime Con esta lluvia Con esta lluvia Uno tiene por lo menos Cuidado Uno tiene que salir Tú me entiendes Porque en este tiempo Lo que da Cuando comienza a llover La gente Mayormente no hay trabajo Depachan temprano Del trabajo A veces También cierran colmado Tú sabes Por las condiciones del tiempo A veces mejor de verdad Estar en su casa No arriesgarse Tanto Pero Uno tiene que tomar La precaución Pero también tiene que No se va a quedar Muriéndose en la casa No tenemos Tú eres soltero ¿Verdad? Eh Somos solteros Ahora mismo Se nota Porque si tú tuvieras Tu mujer ahora mismo Tú tuvieras encuevado No, no Si tuviera mi mujer Estuviera aquí también Porque los dos tuvieras No tú supieras ¿La traes para acá? ¿En una cita romántica? Aquí en mi noche Hasta nos bañamos abajo Mayormente a mí Me llevan el motor ya Yo ando en un motor Pero ya ¿Cómo así? ¿Te quitan el motor? La policía, claro ¿Y por qué te lo llevaron? Bueno, yo bajé ahora mismo No tenía conocimiento De que las personas No podían por lo menos De aquel lado Tú sabes Vi un motor que entró Dije déjame entrar para ver Entrando ahí mismo Me tocó la suerte O la mala suerte O la divina suerte De que la policía llegó Y se llevó los motores Normal Entonces tú ahora Ya me llevan el motor Déjame disfrutar ahora ¿Eh? No, porque ya sí Ya me llevan el motor Yo mañana tengo que ir a buscar Lo normal ¿Qué hago? Entonces no puedo asemanar Entonces Nosotros tenemos de costumbre No sé si ustedes Son de la avenida España De aquí Nosotros tenemos siempre de costumbre Que cuando hay una tormenta O hay oleaje Si ustedes pueden ver Esto se pone full de gente Quizás ya la gente se Yo llegué tarde Porque la gente baja de una vez Y se pone full de gente Comenzan a beber Y comienza a ver ahora Eso es algo normal De aquí en este lado De la avenida España Si ustedes ven también Las condiciones Este es un lugar Donde está bien preparado Y bien acondicionado Para ese tipo de cosas Para que el agua no entre Ahora si es por mi casa Como yo vivo aquí arriba ¿Se inunda? No, no sin nunda Ahí nadamos Primero llueve allá Primero llueve adentro No, no Lleve allá Y después aquí Un ejemplo Allá llega el agua Y después tú sabes Porque mira Aquí no está lloviendo Pero cuando viene Eso la otra Ya tú sabes Que de un caño Tienen una lluvia aparte Ustedes para allá Un clima aparte Hermano Pero cuando termina de llover Ahí están los chorros Un ejemplo Los vainas de arriba ¿Cómo se llama? ¿La gotera? No, la gotera no Los cañones Los caños Un ejemplo Termina de llover Tú ves que pasa dos días Y sigue hay caños tirando ¿El diablo? Dos días después Todo el mundo que está en un barrio Sabe que todavía hay los caños Los caños duran días Tirando Y así está Santo Domingo Con esta tormenta Esperemos que en su casa Usted esté bien resguardado Recuerden comprar alimentos Y cosas de necesidad Recuerden no transitar Si no es necesario Gracias por ver el video Seguiremos informándole Aquí en el YouTube Clan Vamos allá